hola qué tal buenas tardes el día de hoy vamos a hacer un tutorial rapidito de cómo cambiar unas balatas de delanteras de carro ford lo primero que vamos a hacer es aflojar nuestra llanta si no tenemos mucha fuerza nos podemos parar sobre 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 los virlos y a partir de ahí empezamos a bajar los poquitos aquí lo que ya estoy haciendo es subir un poco el carro estoy utilizando el gato que trae el automóvil es un gato así como de tijera pero lo subí encima de un pedazo de concreto para que el gato haga el menor esfuerzo posible como medida de seguridad lo que hice también fue poner el freno de mano del vehículo y también le puse dos piedras una adelante y una atrás de la llanta que se encuentra en la esquina contraria del carro para que así no se esté moviendo o corra el riesgo de que el carro se vaya hacia adelante y hacia atrás les comentaba que como medida de seguridad aparte de ponerle el freno de mano también le puse un par de piedras ahí para sostener la llanta también el gato que es este de tijera lo puse sobre un pedazo de concreto para que al momento de que el gato suba aquí a la camioneta se extienda lo menos posible porque el hecho de extenderse hace que el gato tenga menos fuerza el siguiente paso que vamos a hacer antes de empezar a aflojar el caliper es que vamos a aflojar la tapa de aquí del depósito de líquido de frenos eso es para que el sistema pierda presión y al momento que intentemos hacer despegar este disco como una siguiente medida más de seguridad lo que hice fue poner dos pedazotes acá de concreto debajo de una de las superficies duras de aquí de la camioneta para que ahora sí, aunque se vence el gato, aunque se le doblen las piernas la camioneta ya no se vaya más para abajo entonces ahora sí ya podemos trabajar con toda seguridad bueno ya tenemos un desarmador plano con este vamos a empujar el disco hacia atrás sale hacia atrás, hacia hacia afuera, hacia atrás vamos a hacer palanca una vez que ya hicimos palanca y botamos el disco hacia atrás para regresar toda la balata lo máximo posible y podamos meter las balatas nuevas lo que sigue es aflojar el caliper lo que sigue es aflojar el caliper se va a utilizar una llave allen de 7 milímetros y se coloca aquí en esta parte aquí estaban estos dos tapones esos tapones nada más se los quitamos con un desarmador plano y después de eso vamos a aflojar ahí y posterior vamos a quitar este seguro nada más con un desarmador plano y ya con eso va a salir el caliper ya sacamos los reemplazos aquí se ve el tiempo de vida miren esta raya nos indica el desgaste de nuestra balata en este caso pues esta ya de plano estaba totalmente ya acabada híjole creo que si me pasé un poquito ahí bueno también esta cosita ya estaba totalmente plana ya casi casi metal con metal pero bueno lo bueno que ya lo estamos cambiando y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a instalar lo que sigue ahorita es este lijar tantito el disco con una lija de esas de metal eso es para que la balata nueva que vayamos a poner no se llegue a cristalizar ni nada sino que ahí se vaya desgastando poquito a poquito ya y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!